Pusdemont y Lujeras se reúnen en París para negociar una lista conjunta ante la repetición electoral. Efectivamente, esto está cambiando de forma radical, quiere decir que va a haber nuevas elecciones, que no va a... y ya no va a ser presidente de la Generalidad, y que quieren meter a Pusdemont como presidente de la Generalidad, y van a por todas. Esto habla ya directamente de una ruptura abierta entre Pusdemont y el señor Sánchez. Bueno, yo lo que veo es que la fantasía ha acabado y comienza la realidad. Nosotros hemos hablado, yo quiero recordar cuando se analizó desde esta casa, además múltiples veces, que decíamos que el problema de la rebelión, que fue al final una sección rebajada, es la malversación. Porque sin malversación no hay rebelión, ni hay desórdenes públicos versus terrorismo, y no entraríamos en un procedimiento de secesión de un territorio, porque el delito clave es la malversación. Pero ¿qué vino detrás de la malversación? Y esto es hace dos días, el informe de la Comisión de Venecia. Hoy cuando hemos tenido conocimiento de la sentencia, que es absolutamente impoluta de cara de nuestro Tribunal Supremo, es que nos da la razón a todos los que hemos defendido la nación española y el principio nacional de la igualdad de derechos que defiende nuestra Constitución. Porque es que no podemos dejar impune la malversación. Ya lo decía en el informe de la Comisión de Venecia, no cuenta ni siquiera con la mayoría del pueblo español que debe aceptar lo que era en este momento la amnistía y la impunidad de la malversación. A la trampa Sánchez es la siguiente, o sea, el Tribunal Supremo no va a aplicar la amnistía, el Tribunal Constitucional la aplicará y entonces aquí llega la acción prejudicial anti-Europa que dejará directamente el Tribunal Constitucional muerto. Don Jesús, usted se acordará que yo creo que la semana pasada hablábamos de dos cuestiones fundamentales. Ante el procedimiento inconstitucional y el tema del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por un tema absolutamente que ellos mismos determinaban, que había un principio de ilegalidad manifiesta por un tema prejudicial directamente. En este momento se ha transformado el Tribunal Constitucional para ellos en un Tribunal de Casación. Cuestión que no es cierta, porque es un Tribunal de Derechos, es un Tribunal de Garantías y es un último tribunal que recurrimos los españoles en virtud a eso, no es un Tribunal de Casación. Pero aquí estamos rompiendo un principio jurídico mayor, que es el Tribunal Supremo frente al Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional politizado. Y aquí estamos rompiendo la doctrina principal jurisprudencial que existe en España. Que hemos roto ya, que ambos tribunales estén en este momento bajo una sola lupa que es la legislación española. Y eso es lo que ha roto Sánchez. Con esto quiero decir que la deriva que nos está llevando Sánchez es a la ruptura total, ya no del Estado, ya no de los derechos y libertades fundamentales, sino de la misma justicia, con lo cual se deshace absolutamente todo. Gracias.